Música Yo creo que hoy es un día A parte de felicitarlos Y agasajarlos A nombre de nuestros gobiernos Elevar algunas reflexiones Que yo creo que es importante Sobre todo Porque el papel del periodista Es un papel que tiene que ser asumido Con un compromiso ético Como lo consagra su mismo Código pues De ética Y el periodismo ha sufrido Algunas variables Como toda profesión Hay buenos educadores Y hay malos educadores Hay buenos ingenieros Y hay malos ingenieros Hay buenos militares Y hay malos militares Pero el periodismo tiene una Una importancia Más centrada Porque tiene que ver O toca pues Con lo que es la parte educativa De la sociedad Nuestros hijos Esta generación Y la generación Futura Se documenta Por lo que escucha En la televisión En la radio Por lo que lee En los periódicos En la revista Y de allí pues Que si el ejercicio Del periodismo Es realizado Con esa ética Profesional Tendremos una sociedad Formada Y dispuesta A asumir los retos Que la patria Le exija Si tenemos periodistas Que desvirtúen La verdad Y que se vayan Más al tema Político Para favorecer Alguna tendencia Política Alguna organización Política Pues lamentablemente Tendremos una sociedad Totalmente desequilibrada Pues yo creo que El momento es oportuno Para hacer esas reflexiones Pues invocar a Dios Este compromiso Que emulan Los periodistas Panameños Latinoamericanos Y caribeños Para que el ejercicio Lo hagan Bajo ese principio Moral Educación Pedagogía El periodista Tiene que verse Como un educador Un formador De la sociedad Ojalá lleguemos A eso En un corto plazo Es un homenaje A los periodistas Panameños Soy parte del sindicato De periodistas Y del colegio de periodistas Y nos parece Una bonita experiencia Compartir con nuestros Pueblos Latinoamericanos Sobre todo con los pueblos Del Alba Especial Sacrificio Los periodistas Hacen un trabajo Quizá muy incomprendidos En un momento dado Pero hacemos lo mejor Que podemos Y un saludo a todos Y felicidades Y por último Un mensaje también A los medios alternativos Los periodistas alternativos Tus compañeros Los periodistas alternativos Son muy importantes En toda sociedad Sobre todo el trabajo Que veo siempre Virtualmente En Frenadezo Noticias Y sé que están haciendo Un trabajo Creo que Que son oportunidades nuevas Que se deben experimentar Sobre todo aquí en Panamá Que hay muy pocos Medios alternativos Y ustedes están haciendo La diferencia Muchas gracias Un abrazo Para todos los compañeros De Frenadezo A este medio alternativo Que hoy se crece En Panamá Y en el mundo Porque mucha gente Fuera de las fronteras Panameñas Los escucha Y los ve Es importante Seguir fortaleciendo Este tipo de movimientos Este tipo de iniciativas La comunicación alternativa Es la comunicación Del pueblo Comunicación popular Es importante Que eso siga Avanzando Siga creciendo Y se consolide En Panamá Y en el mundo entero Así que un abrazo Y felicitaciones También a estos periodistas Alternativos De Frenadezo Noticias Saludar y felicitar A todos los periodistas En Panamá Por este 13 de noviembre Un día muy especial Para este sector Tan sacrificado Pero de mucha responsabilidad Con la sociedad panameña Porque son quienes Nos dan todos los días La información Todos los días Nos informan Desde los diferentes lugares De este país Como también del exterior Un saludo muy especial Y un abrazo Y desean muchos éxitos En sus objetivos personales Institucionales Y empresariales Estamos convencidos De que La integración Entre nuestros pueblos Nos va a ser grande Queremos compartir Con este sector Tan importante A nombre de todos los países Fundamentalmente A los ciudadanos Lo que es el alma Es una forma de hermandad Y dar nuestro apoyo Y su fuerza A este sector tan importante Estamos con Yaritza En este momento La licenciada Que se encuentra Acompañando Precisamente Toda esta situación Tan lamentable Que se ha venido Desarrollando Desde marzo El 29 de marzo 30 y 31 Cuando las comunidades Indígenas Nassau Fueron desalojadas De Sanzan Y Sanzantrui Yaritza Sabemos que tienes Información Al respecto Del día De hoy ¿Qué pasó allá? Cuéntanos un poquito Hola Muy bueno Nosotros hemos estado Aquí desde la mañana Entregando algunos recursos Para tratar De recurrir A que no se dé El lanzamiento De los hermanos Nassau Por órdenes Del señor gobernador Sabemos que el ministro Estuvo dándole Los órdenes Del gobernador Para que se hiciera El lanzamiento Y el señor gobernador No es competente Por lo tanto Hemos presentado Advertencias de ilegalidad En cuanto a esta situación De lanzamiento De los hermanos Nassau Pero Hemos observado Tantas cosas Y la mañana Irregularidades Desde la gobernación Hasta la alcaldía Pudimos observar Incluso tenemos Una entrevista Con el señor alcalde Donde Acepta Que el señor gobernador Estaba tomando Ingerencias directamente Sobre el tema Del lanzamiento De los Nassau En la mañana Estuvimos con el señor alcalde Quien recibió La certeza de legalidad Que igualmente Fue presentada En la gobernación De aquí de San Gimola En Bocas del Toro Y pasada El tiempo Unas horas Recibimos la información Que el señor gobernador Interceptó El señor alcalde Cuando se dirigía A un consejo provincial De representantes Y le dice Que regrese A la policía nacional En San Gimola Donde pudimos observar Que estaban Las personas De ganadera bocas Estaba el señor gobernador Y también tenían Y también tenían Al señor alcalde Allá adentro En horas del mediodía Al salir Al señor gobernador Al señor alcalde Logramos hacerle Algunas preguntas En las cuales Tenemos imágenes Que comprueban Que lo tuvieron Allí en la policía nacional Hoy ahora Del mediodía Y que efectivamente Está allí Por peticiones Del señor gobernador De la provincia Al realizarle La pregunta Se está recibiendo Presiones económicas Y políticas Para tomar decisión Con el tema De un alto El señor alcalde Responde Que efectivamente Estaba allí Por peticiones Del señor gobernador Perdón que interrumpa Para recordar Después de que Fueron desalojados Los compañeros Naso Y después de que No fueron atendidos En el campamento Que instalaron Por más de Cientos Casi 70 días Aquí en Panamá Ellos regresaron A sus comunidades ¿Verdad? Están ahí mismo Y este es el desalojo Segundo Que quieren realizar Estoy bien O cuál es la situación Bueno Este es el segundo Lanzamiento Que se pretende realizar En contra del pueblo Naso Es triste Que los gobiernos Siguen violentando Los derechos humanos De los hermanos Originarios De Panamá Y bueno Ellos siguen en la lucha Resistiendo Sobre todo resistiendo Porque como lo menciona Ellos estuvieron en Panamá Por un largo periodo Esperando respuestas Del ex presidente Martín Torribo Y en este momento El presidente El señor Martinelli Y la respuesta Que han recibido De ambos gobiernos Es de indiferencia Y con el gobierno Del señor Martinelli En este momento Reciben entonces La orden de lanzamiento Por parte del señor Ministro De gobierno En justicia El señor Molino Mola En este momento Podemos observar Declaraciones Del compañero Del compañero Lucho Gamarra Y también Deliceo Vargas Que están haciendo Y denunciando A la comunidad Y al país La posición Fascista Del señor Ministro De gobierno En justicia Al insistir En desalojar A los nazos De sus tierras Tierras que han conseguido Ancestralmente También El instrumento Que estamos tratando De localizar Bajo qué Dónde se encuentra Un compañero nazo Que fue detenido Quién dio la orden Y por qué ha sido detenido Hasta el momento No es clara la situación Y bueno Estamos aquí En Sanguinola Tratando de dirigirnos A Guadito Para ver quién fue Que dio la orden Y por qué se da la orden Para arrestar Al compañero nazo Que vino De la comunidad De San Sanguin A Sanguinola A buscar alimentos A buscar unas donaciones Que le iban a dar En la iglesia De la localidad Y la sorpresa Que recibe Que es detenido Y en este momento No tenemos certeza De a dónde está Hemos recurrido Al Ministerio Público Y hemos recurrido A la Fiscalía Delegada Y no lo hemos encontrado Entonces Vamos a seguir buscando Vamos a las personerías Y la corregiduría A ver quién ha dictado La orden Y por qué motivo Lo detiene Bueno, Larisa Muchas gracias Por la información Y vamos a seguir pendientes Vamos a seguir enlazándonos En los días Y las horas Que vienen Para saber Cómo se desarrolla Precisamente Estos acontecimientos Tan tristes De un intento De desalojo Una vez más Por parte del gobierno nacional A la etnia nazo En Panamá Muchas gracias Larisa Ok Y no Mucho problema